Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú eres nuevo, nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Mi nombre es Tina. Para las personas nuevas, el día de hoy les voy a compartir un video muy, pero muy especial. A mí me encanta este tipo de videos. No sé ustedes, si tú eres de las personas que te gustan estos videos donde modelamos ropa, vestidos, pues acompáñame. Así que vamos a comenzar con este video. Bueno, pues comenzamos. ¿Qué es lo que les voy a compartir en este video? Yo aquí tengo cuatro vestidos. La vez pasada quedé muy encantada por los vestidos. Me fascinaron. Aparte, los precios, la calidad de los vestidos es buenísima. Así que si tú tienes algún evento, alguna fiesta, boda, quinceañera, cualquier evento, hasta si tú te vas a casar y quieres un vestido así bien bonito. Ahí, en esa tienda vas a encontrar de todo, de todos los modelos que tú tengas en tu mente. Hay modelos muy bonitos. Lo que me encanta es que los precios son muy accesibles. Entonces, ¿cuál es la tienda? ¿Cómo se llama? La tienda donde yo encargué estos vestidos se llama Evercurry. Para las personas que estén interesadas, yo les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. También yo tengo un código de descuento que es TINA VBLOX25. En la compra de $50 dólares o más, vas a obtener el 25% de descuento. Así que no se te olvide utilizar mi código. Si compras algún vestido, ahí te vas a estar ahorrando un dinerito extra. Así que vamos a comenzar a mostrarles los vestidos. ¿Por dónde quieren que comience? Yo tengo colores diferentes, pero se me hace que vamos a comenzar con este vestido que tenemos aquí, en la parte de arriba. No los saqué de la bolsa en esta ocasión. Se los quiero ir compartiendo tal cual llegan para que ustedes vean. Se los voy a mostrar así y ya después me los voy a medir para que ustedes vean cómo se ven ya puestos. Porque una cosa es ver y otra cosa es ponértelos. A mí la vez pasada me fascinó mucho los vestidos. ¿Por qué? Porque no son unos vestidos que te piquen, que te sientas incómoda con el vestido, que te molestes. Son muy cómodos. Aparte, lo que me gustó que no están tan largos. A veces tú compras un vestido y de verdad te arrastra. Te arrastra y estos no están, pero perfecta la medida. Miren, este vestido, como siempre, ustedes ya saben que a mí me gusta, me fascina el corte sirena. Me encanta. Esos vestidos me quedan muy bien y este vestido no es la excepción. Este vestido está súper hermoso. Este vestido, desde que yo lo vi, me fascinó. Es pura, como lentejuelita, pero pequeña. Es como color azul, gris. Miren, ustedes pueden ver el color, cómo se ve hermoso. Arma súper bonito este vestido. Vamos a ver cómo tiene aquí la parte del forro. Tiene una pelita, miren, para que ustedes no les pique el vestido. ¿Qué les voy a decir? Que a veces compramos de estos vestidos y el forro lo tienen como muy cortito, como una faldita. ¿Y qué pasa? Que en la parte de abajo te pica el vestido. Este no. Este tiene el forro hasta abajo. Al frente es cruzado. Tiene un cuello en B. Es cruzado por la parte de enfrente. Bueno, al momento que yo me lo mido, ustedes van a ver. Es cruzado. En la parte de atrás, así es como se ve. Tiene el cierre. Miren, un corte sirena. Está hermoso este vestido, de verdad. Ustedes lo van a ver cuando me lo midan. Van a ver qué hermosura. Y pues así es como se ve. Este vestido yo lo encargué en la talla 6. Aquí en Estados Unidos es la talla 6. Y aquí les marca también todos los cuidados que debe de tener el vestido. Si ustedes compran algún vestido, por favor, chequen las instrucciones de lavado para que no lo vayan a echar a perder. Y bueno, este es de la talla 6. Este vestido. Talla 6. Bueno, pasamos al siguiente vestido que les voy a mostrar. Ahora, vámonos por este. Vámonos por este vestidito que es como un azul cielo. Es un azul bajito. Quise algo más claro. Un colorcito así como más clarito. Que a mí como que los colores así bajitos como que no me quedan mucho. Pero de verdad me encantó la forma del vestido. Me encantó todo. Y dije, no, me lo encargo. No importa. No importa el color. El color está hermoso. Yo digo que a mí, en mí, siento que este color como que está muy clarito para mí. Pero el vestido está hermoso. Bueno, vamos a mostrarles. Este vestidito es como encaje algo así. Por la parte de enfrente. Así es como se ve. Está hermoso. Me encanta esta telita transparente que tiene aquí hasta abajo. Hasta como la cintura más o menos por ahí más arribita. Y también, como ustedes saben, es un corte sirena. Ya saben que este corte es de los preferidos para mí en vestidos. Y en la parte de abajo tiene como un poco más de vuelo. Se mira más anchito. Así miren. Bien hermoso. Vamos a ver por acá, por la parte de abajo, el forro. También es hasta abajo, chicas. Porque muchas de las veces el forro está como que apenas te tapa. Apenas te tapa el forro. Este sí es hasta abajo. Y es otra tela muy, muy suavecita. Lo que tienen estos vestidos, eso sí se los digo. Son muy cómodos. No son nada de que me aprieta, me pica, me molesta, me estorba. Son muy cómodos. Yo se los digo porque yo ya me los he medido, me los he puesto y son muy cómodos. Por la parte de atrás se ve así. Depende el modelo, chicas. Si ustedes se encargan un vestido, depende el modelo. Ustedes mídanse para que les quede bien. Bueno, así es como se ve este vestido azul hermoso. Ustedes lo van a ver cuando yo me lo mido. Ustedes van a ver qué hermosura de vestido. Pasamos al siguiente vestido, que este está al revés. Porque la lentecuelita y como trae la telita de tul y todo eso, no queremos que se nos vaya a maltratar este vestido. Este es otro modelo, es un poco diferente y es más tapadito, no es tan entallado. Es a la cintura, cuello en B. Por la parte de arriba tiene lentecuela. Es como lentecuelita. Tiene el cuello en B. Y por la parte de atrás también tiene su cierre. Y la tela que tiene acá abajo también es como muy suavecita, como un tulecito. No sabría decirles qué tela es. Y tiene su forro también, no vayan a creer que no tiene su forro. También tiene su forro. Y este vestido lo encargué talla grande porque yo quería ver más o menos en una talla grande, más o menos mirar qué tanta es la diferencia en una talla pequeña. Lo encargué talla más grande. Pues pasamos al último vestido. Ya casi estoy lista para modelárselos. Ustedes vean qué hermosuras de vestidos, de verdad. Me encantan. Este me encantó. Desde la vez pasada lo encargué, pero no lo tenían. Y en esta ocasión sí, así que decidí encargarlo. Se ve como tipo moradito, pero es como un azul fuerte. No me crean, pero aquí se ve como moradito, pero es como un azul, pero fuerte. Este vestido es como manguita aquí, manguita caída. Por cierto, muy elegante para cualquier ocasión. Así se ve por la parte de enfrente y miren, así es. Ya saben ustedes lo que a mí me gusta. Corte, sirena, amplio debajo y angosto de arriba. Este vestido por la parte de atrás también se ve así, miren. Y este vestido yo lo encargué en la talla 6. Les digo que depende mucho el modelo. Este de azulito cielo, se ve que no les dije la talla. Creo lo encargué. Este sí no les dije la talla, ya que me acuerdo. Es talla 4. No lo puedo creer que la talla 4 me quedó. Este azul bajito. Así que por eso les digo y les recomiendo. Mídanse. Si van a encargar algo para que les quede bien. Miren, este también está hermoso. Queda muy bonito. Depende qué estilo ustedes estén buscando. Pero ustedes pueden pasar ahí a buscar los estilos que ustedes gusten. Tienen de todo. Tienen de todo, de verdad. Pasen a mirar los vestidos. No se van a arrepentir. De verdad es grande la diferencia. Estos vestidos y a los que venden en la tienda. Les voy a decir por qué. Una cosa. Lo que tienen estos vestidos es que como tú los miras ahí en la foto con la modelo, así te llega. Y lo que pasa es que cuando tú vas a la tienda, compras un vestido y a veces tiene el botón caído. La lentejuela se le cayó. O tiene algún tipo de defecto el vestido. ¿Por qué? Porque muchas personas se miden los vestidos. Ya cuando tú llegas a encontrar ese vestido que buscabas, pues ya está. El vestido tiene unos defectitos y todo pasa. Agarras un vestido caro que te gusta, pero tiene unos defectitos y bien caro. Aquí lo que pasa es que los vestidos tienen precios muy accesibles para todo el público. Hay de todo. Estilos, modelos, elegante, más formal, dependiendo la ocasión. La ocasión que tú quieras buscar un vestido para la ocasión. Así que aquí encuentras de todo. Y los vestidos, como les había dicho en el video pasado, me encantan porque llegan intactos. Estos que son de lentejuela están perfectos. No tienen ni un defecto que tú digas me llegó rasgadito de aquí, me llegó rompidito el vestido. Nada. Llegan hermosos. Así como yo se los muestro. Si el vestido me llega con un defecto o algo que no me gusta, yo se los voy a compartir de verdad. Voy a ser sincera con ustedes y les voy a compartir si algo no me gusta. Pero por lo pronto vamos a medirnos los vestidos. Así que acompáñenme a medirme los vestidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les mostré los cuatro diferentes modelos de vestidos. Ahora sí viene lo bueno, mis opiniones. ¿Qué opino yo sobre cada vestido? El vestido que a mí me gustó más de los cuatro fue el último. El que tiene los tirantes cruzados por enfrente, pero ese vestido tiene un detalle. Yo les dije que iba a ser totalmente honesta. Ese vestido de la parte del busto por los lados me queda un poquito flojo. De otra cosa no, quedó perfecto. Me encantó el color, como queda el vestido me encanta, pero ese pequeño detallito de los lados no me gustó, quedó un poquito flojo, pero de ahí en fuera todo está perfecto. Los demás vestidos no tengo quejas están hermosos. Me quedaron muy bien, las tallas muy bien, así que ustedes pudieron ver cada uno de esos vestidos. Si les gusta alguno de esos vestidos, no se les olvide utilizar mi código en la cajita de descripción. Les voy a dejar el enlace que los manda directo a la tienda y el código de descuento también por si están interesados en comprar alguno de estos vestidos. Y también no se les olvide dejarme saber en los comentarios cuál fue el vestido preferido de ustedes. Cuál les gustó más, cuál se me miraba mejor, espero sus comentarios, sus opiniones. Así que nada más me queda despedirme de ustedes. Muchas gracias por mirar este video. No se les olvide regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima.